Para mí es una campaña más, llevamos muchos meses acompañando a Jani en la campaña que fue a Intendente y bueno, a Alfredo Cornejo como Gobernador. Volver a visitar a los vecinos, como lo hemos hecho durante tantos años en militancia, tomando nota de los pedidos que vienen y que son muchos de estos años, así que bueno. Tranquila acá, esperando que llegue el día domingo. ¿Se siente una presión extra por ser la que hoy por hoy ocupa ese lugar? Y es depende del punto de vista que se mire. Tenés una presión extra pero a la misma vez tenés un plus, un plus en el cual vos podés salir y decir yo hice esto ya. Muy trajinada porque hemos andado mucho, sí, con muchas ganas, recorriendo cada rincón de los barrios y por supuesto el pueblo. Básicamente quiere que tengan a un delegado que les dé bolilla y que esté al servicio de la comunidad, que los pedidos que están hace años parados, llámese cordón cuneta, llámese limpieza, recolección, apertura de nuevos sectores que no tienen cuneta, que no existe. Bueno, ese es lo fundamental en los pedidos, así que bueno, tomando nota de las áreas más comprometidas. Y trabajo porque soy alguien que las 24 horas está disponible siempre para cualquier vecino y honestidad porque es algo que traigo desde siempre, con una familia que siempre fue honesta y con un pasado tranquilo y limpio. Lo único que esperamos es que vengan en la mañana temprano a votar porque por ahí cuesta un poquito sacarlos de la cama. Pero bueno, sí, están enchufados. Muy contentos y contentos también de que Alejandro se haya fijado y haya puesto toda su confianza para que conduzca los destinos del distrito. Sí, no, con Luis, no, somos conocidos, pero todo bien, buena onda, hemos estado trabajando para el mismo partido y Cecil igual, la chica de Boven, acá que llegue el que más voto tenga. Y vamos a seguir acompañando porque Boven lo hacemos entre todos. La familia es algo que apuntala. Yo tengo una familia medianamente chica, pero todos dispuestos a estar acá. La gente, viste, está muy enojada. No hay mucho parque automotor para sacar la basura. Está medio abandonada la gente de barrio. Entonces ellos te piden limpieza, cunetas, desagotes, luminarias. Estamos con los barrios muy caídos. ¿Continuidad o cambio? No, los cambios siempre son buenos. En mi caso, muchos de los que pertenecen al gabinete hemos tenido muchos años de militancia, somos del mismo sector, entonces, bueno, para mí va a ser mucho más fluida el compromiso y la respuesta que voy a tener, así que bueno. El domingo, ¿continuidad o cambio? Cambio, cambio, sí, hay que hacer un cambio. La gente te lo pide. ¿Continuidad o cambio? Continuidad.